Ya casi estamos Déjame, déjame un momento Zatch, Gotikin ¿Qué le pasa? Pulmón perforado, no puede respirar ¿Mejor? ¿Ahora qué? Los trenes iban bajo tierra a la ciudad antigua, encontraremos uno de los túneles y saldremos andando ¿Vas a llevarme todo el camino, cariño? Eso pensaba hacer, pero ahora que te sientes mejor La puerta ¿Se asiento? ¿Se asiento? ¿Lunos quedé listo? La hemos cagado, ¿verdad? Aún no Esperad aquí, robaremos ese transporte ¡Aterriza! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vicky, ven conmigo! ¿Puedo pilotar un Pelican, pero un Phantom? No he probado ni una simulación en años Pues veremos qué recuerdas, soldado ¡Vamos! ¡Venga, ahora afuera! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Esto me sacaré de ahí! ¡Se acercan más calamares flotantes! ¡Nos los cargamos! ¡Están entre el Phantom y nosotros! ¿Tú qué crees? ¡Vamos! 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 ¡Blanco eliminado! ¡Vamos! ¡Sonríe, hijo de puta! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por el ascensor! ¡Mata a los pilotos! ¡Añaba eso! ¡Ah! ¡Cabina segura! ¡Todos los controles de vuelo están en verde! ¡Bueno! ¡Morado! ¡Pero está lista! ¡Creo! ¡Voy! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Todos listos atrás? Afirmativo. Romeo, a las torretas. ¡Ansis! ¡Vienen por el túnel! ¡Tenemos que ir por allí! ¡Destruirlos! ¡Por el túnel, sargento! ¡Ve delante, sargento! ¡Vamos! ¡Cuidado con los codos! ¡Va a ir muy justito! Parece que hemos encontrado una casa de calabares. Necesito un buen ángulo. La reduciré las cenizas. ¡Oh, Dios! Eso es, malditos alienígenas. No se han tanado bien, ¿verdad? La venganza es cabrona, según las escrituras. No creo que diga eso, Dutch. Estoy parafraseando, infiel. ¡Mierda! El Covenant habrá cerrado la puerta de la siguiente zona. Veo un interruptor de anulación. Espera, pondré una baliza. ¡Papénil! Veo un 15 periódico No podemos seguir hasta que abras la puerta. ¡Puerta! ¡Sargento! ¡Baja del Banshee y dale al interruptor! ¡Puerta abierta! ¡Idee delante! ¡Recibido! ¡Te seguiremos! ¡Todo bien! ¡Puerta abierta! ¡Puerta abierta! ¡Puerta abierta! ¡Puerta abierta! ¡Sargento! ¡Otra puerta cerrada! ¡Dale al interruptor! ¡Mierda! ¡La puerta está atascada! ¡Estará sin energía! ¡La cruzaré a pie a ver si encuentro un modo de sortearla por el túnel! ¡Vamos! ¡No! ¡In tomorrow game, Rungيا! ¡Dale! ¡No! ¡Oh! ¡Love! ¡No! 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 Queda poca. ¡Ah! ¡No sepuse! ¡Ahh! ¡Ahh! El mismo obstáculos. ¿Esto más tiene valor por ahí, no por él? ¿Esto más tiene valor? ¡Mira al otro extremo del túnel! ¡Podría haber un generador de reserva! ¡Listo! ¡Puerta abierta! Malas noticias, soldados. ¿Piensas hacernos salir de esta ciudad a pie? Obtenemos un Scarab en plena salida. Esta es la mejor misión de la historia. ¡Puerta abierta! 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 ¡Hurra! ¡Ponte detrás de él y dispárale! ¡Dale a las casas de calamares! ¡Eso le dolerá! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Corra, sargento! ¡Que arda! ¡Métete por el túnel antes de que aparezca otro! ¡Gracias por ver el video! ¡Rayos! ¡Nos ha tocado el gordo! ¡Acaba con ellos para que podamos pasar! ¡Manténlo estable, Mickey! ¿Estás bien? Menos mal que no optamos por tu primer plan. Fíjate en los túneles. Los que no están inundados seguro que están llenos de esos bichejos. No me metería ahí ni aunque me lo ordenaras. Vamos, Verónica. ¿Qué podría ser más importante que esa nave? Mis órdenes. Mickey, da la vuelta. Busca un sitio donde aterrizar. ¿Qué? ¿Por qué? He perdido algo. Y ya sé dónde encontrarla. Busca un sitio donde aterrizar. 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 Gracias.